Voy a decir que soy yo, yo soy José Alberto Pérez, pues yo nací en California, en la colonia del dicario 2010, en mi primaria, en la zona de los 10, en la zona de Medellín de Berlera, en el barrio del Vique, me dicen el chocolate, a mis 8 años empecé a trabajar, en los 52 años trabajando, a los 8 años corté café, huevo, zapato, y ese combustible, me reglé refrigerado en el barrio del Vique, otro, y la cifra, posteriormente entré en el 80 al remisorio del Pacho, y luego entré a la elección sólida muy clara, en la época de la costa de Cristo, y no hay certeza que nadie se lo sabe, y 1500. En la época de Flamengo Ciudad, mil visitadores, 28 años, trabajé en ambulance, estoy strángel Soy abogado, sigo juzgando, estoy a un estado de la norma ISO, elaboro sistemas de gestión de calidad, manuales de procedimientos, indicadores de desempeño cualitativos y cuantitativos. Llevo 30 años apoyando a Jalapa en el deporte, la cultura y la cartera. A partir del 2016 creamos conmigo un club de jubilidad de la ciudad. Nos recibimos apoyando a estas personas, pero ya de manera más ordenada. Yo creo que todos los seres humanos y los jóvenes tenemos talento. Tenemos que ayudar a los jóvenes a buscar su talento a través de la ciencia y la tecnología, el deporte, la cultura y la cartera. En el barrio del Vique era un barrio bravo por los años 60. No éramos machos, pero éramos muchos. Y ahí también, no me gustaban las drogas, me gustan, menos las de cofes, los de los cofes. En esa, en ese lapso, ¿cómo salir del Vique? Me preguntan todos, entre caballerismo, drogadicción, alcoholismo, salir por el deporte, la cultura y el Estado. A mí me gustaba fútbol, juguetes, el juega de división profesional. Pero no podía yo seguir jugando porque me daban de comer un pambadito. El fútbol era de la torre de mí. Dejé de jugar fútbol. Me gustaba tocar, se tocó un amigo que me tocaba tan césped, ¿no? Pero no me podía comprar la franquita de la secundaria, menos el que me tocó. Entonces no tuve esa oportunidad de joven para sacar la leche. Después me dio cuenta que era un buen policía investigador. Tuve maestros que tenían más edad. Uno de ellos fue don Mariano Ramos Carabal, asesor de López Mateo y de Luis Cortines, de Costa Maldopa. Señor general, 65 años, profesor de asesor de la Biblia y del gobernador. Yo tenía 20 años. Él me daba consejos y me decía, tres consejos me dio. En uno de los tuve de acuerdo, me decía el primero, si tienes, si te gusta el alcohol, si no lo controlas, deja. Si te gustan las drogas, si no la controlas, deja. Si tienes una mujer y no la controlas, deja. No, no me daba otro. El hombre puede ser lo que quieras. Puede ser inteligente, curvo, trabajador, flojo. Puede ser lo que quieras. Pero de anciano no puede ser porque vamos a construir. Y luego me decía otra, otra, otra recomendación. Y la tercera es cuando llegues a los 70 años, toma un compromiso. Y hace el amor las más veces que pueda. Le dije, en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué no vas a estar de acuerdo? ¿Quién va a saber lo que no? Porque yo, no estoy de acuerdo. Yo empecé a los 3 años y me han amado para los 3 años. Esa es mi vida, sencilla como cualquiera. Hoy soy presidente del partido de puestos solidarios. Estamos en el proyecto de la filiación. Buen provecho. Ahorita nos llamamos con preguntas, con respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.